Música Barrio Ajuro, Santa Rosa y Barrio Libertador, entre otros nombres. Era conocida la actual parroquia Andrés Eloy Blanco en el municipio Girardot del estado de Aragua, que cuenta con 22 sectores. Este jueves 6 de agosto la parroquia arribó a sus 15 años de fundación. Antes, por supuesto, este era el anexo del municipio, pero se le asignó a este honorable nombre como Andrés Eloy Blanco, este insigne poeta, abogado, político, se nos asignó este nombre. Los avances que hoy queremos decir de nuestra parroquia van relacionados mucho con las transformaciones estructurales que se están construyendo en este momento, como son los puentes, tenemos el Transmaracay, tenemos la restauración de los boulevards del centro de Maracay, la ubicación de los buboneros, en el alivio 1, 2, la reubicación, la estructuración de nuestro mercado principal, antiguo mercado. Es una parroquia de mucha importancia para nosotros, es una de las parroquias que tiene el don de Maracay, que contamos con 11 plazas dentro del territorio de la parroquia Andrés Eloy Blanco. Aparte de eso, bueno, está conformada por comunidades, por vecinos, habitantes, que cada día luchamos por el beneficio y el progreso de nuestra comunidad. Yo llegué en el 50, había puro ganado, cochino y dos clases de animales, pero luego se los llevaron, nos dejaron a nosotros, solo ahí, a mí como los hijos, nada más. Y entonces ellos crecieron ahí, dándole las indicaciones a los que iban a preguntar, ¿esa parcera me la puedo coger? Yo se la cogía. Aquí mismo en Santa Rosa, donde nos encontramos, frente a esta plaza, bueno, vivió por un tiempo el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, y bueno, muchísimas anécdotas que se viven aquí en esta parroquia, igual que el Museo Antropológico, y entre los aportes que se han hecho por el Estado, por el gobierno regional y por el gobierno municipal, podemos contar con que se han remodelado la Plaza El Ancla, nos han dado un bulevar muy bello, nos han dado una plaza muy bonita, y resulta que la comunidad no ha entendido esto, y vemos como a veces maltratan los espacios físicos, estos espacios, si bien han sido hechos por el gobierno, nosotros como comunidad debemos de mantenerlos. Nosotros aquí en la parroquia, bueno, agradecidos, y siempre esperando más, porque esta parroquia da para mucho más. Se tiene previsto que para finales de año se lleven a cabo grandes avances dentro de esta parroquia, en conjunto con el gobierno regional y consejos comunales, que beneficie de manera significativa a los más de 100.000 pobladores.